...en una nueva producción de boxeo para todos a través de la televisión pública y para todo el país en la pelea estelar de la noche... ...y el pibe de la piel chocolate es Diego Pichardo con las dos banderas, Dominicana y Argentina de su corazón Pichardo hizo siempre buenas peleas en nuestro ciclo es elegante, tiene buena línea, es vistoso boxea bonito Pichardo, pero se lo preguntaba Juan Ballesteros no siempre los jurados le han reconocido sus virtudes y por eso entiendo tiene más peleas perdidas que las que en realidad dolen baja seco el recto zurdo Pichardo que se va haciendo poseedor a las mejores manos del rey ley de golpe por golpe, de palo por palo el castigo es al cuerpo y la pelea es interesante cierra bien con el cruz zurdo el dominicano que quiere meter el gancho por dentro, sufre la pelea nieva vamos a ver si Pichardo le da profundidad el público se lo pide al muchachito centroamericano que entrena en el franja de oro de Pompeya con bordón metió seco el cruz zurdo Pichardo con todo y más velocidad y talento del dominicano que toca y se va, entra a pelear de afuera hay un par de escalones de nivel de formación en favor de Pichardo bomba sobre el final de Pichardo la campana y el final vamos a ver si provocan el golpe por golpe o el palo por palo se animan al intercambio lo acepta Pichardo que le cruza izquierda arriba se habla de peleas de Julio Chacón con Diego Pichardo de Roberto Sosa con Diego Pichardo le ha costado seducir a los jurados con su estilo boxea bonito, es elegante, es vistoso llena los ojos Pichardo es más rápido, es más creativo atención que Pichardo y nieva abren el palo por palo el golpe por golpe se despertó el dominicano se dio cuenta que tiene la posibilidad de agigantar la ventaja tiene calidad, tiene estilo lo venimos diciendo Pichardo pero a veces cancherea demasiado decía que para el nivel del peso en Sudamérica Pichardo quizás pueda justificar su postura de fondista la que experimenta esta noche por primera vez como dueño del espectáculo en Capital Federal o en el boxeo del Gran Buenos Aires gente levanta Pichardo la gente que vino del Franca de Oro de Pompeya el goteo del reloj del último round se va, se va, se va, se va Dominicana Argentina en la ley del palo por palo quiere nieva el último tiro alto terminó terminó mis amigos boxearon los gallos los 10 rounds el que quiere ser fondista levantado por su maestro Bardán Diego Pichardo comentario final del profesor Guiñazú Diego Pichardo se adjudicó todos los rounds 10 a 9 el último 100 a 90 Pichardo trabajó de acuerdo a su estilo del medio del rim hacia atrás velocidad de piernas elegancia su estilo atildado una izquierda que le dibujó el rostro a nieva cruzada o boleada señoras señores fallo de la pelea fallo unánime tarjeta señor Omar Fernández 100 a 90 tarjeta del señor Contarelli 100 a 93 y medio tarjeta del señor Héctor Miguel 100 puntos a 90 ganador en fallo unánime Diego Pichardo ganó Pichardo ganó Pichardo ganó el pibe de Guayubín ganó la Dominicana ha ganado Diego Pichardo 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 Pichardo